Barrio de Belgrano Todo fue tan simple, claro como el cielo Bueno como el cuento que en las dulces noches nos contó el abuelo Cuando en el pianito de la sala oscura Sangraba la pura terenura del falso Revivió, revivió en las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón de abuelita vendrá Llámalo, llámalo Viviremos el cuento lejano En aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llaman papá Barrio de Belgrano Caserón de Teja ¿Dónde está el aljibe? ¿Dónde está tu patio? ¿Dónde está tu reja? Volverás al piano, mi hermanita vieja Y en las melodías vivirán los días claros del hogar Tu sonrisa hermana, cobijo piduelo Y como en el cuento que en las dulces siestas me contó el abuelo Cantará el pianito de la sala oscura A sangrar la pura terenura del falso Revivió, revivió en las voces dormidas del piano Y al conjuro sutil de tu mano El faldón de abuelita vendrá Llámalo, llámalo Viviremos el cuento lejano En aquel caserón de Belgrano Venciendo al arcano Nos llaman papá